Quisiera decir que puedes, pero no puedo Quiero rescatarte de mi Ni yo me atrevo, supongo que cada quien Escoge su propio veneno Y solo le toca el doble a aquellos que sobrevivieron Pongo un ojo en el golfo como Delta Yo no aflojo ni en la meta Aunque esté como el alba, paso la beta O me ganas ahorita o voy a traumar tus letras De modo que termine rapeando De culos y teta, me explique bien Aún no lo mate Aunque si algo apesta muerto, solo puedo verlo A el trabajo sucio Ahí voy otra vez, solo quiero hacer limpieza Ya solo voy por Ariel Dime que prefieres que te acte o que te queme Le aplico la ley del hielo y que su ego se enojele ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que el público quiere? Es un examen de gumbars que alguien me pase la nueve Llevo un par de semanas despierto de madrugada Con mis benditas ojeras que añoran cubrir mi cara Eso de contar ovejas nunca me sirvió de nada Pero usted siga soñando, prefiero contar la lana Ahora va a contarme de su supremacía O de que usted gano no sé cuántas compes seguidas Catalogue a mi persona como desconocida Que estoy por despegar, porfa, no me hable de su vida Me rita más un oje blanco que cualquier testicú Aunque igual y no me sorprende si es que a un muerto pasas tú Más o menos similar a los vídeos de la Red Bull Sé que esto es cuestión de nombre como al generar la curve Se supone que lo respete solo por old school Solo eres, daste problemas, Abad Naroku No tengo líneas iguales, estoy jugando al Sudoku Y cada nuevo escrito se vuelve mi magnum opus No es de los mejores, no se decepcionen, brother, que peores No creo que sea peor que tú y el revólver Sé que llevas mucho tiempo queriendo tener un nombre Pero hoy todo se termina aunque no entraras al game O ver, estaciona en el pasado Delorean, no saben cuánto compadezco esta historia Siendo un cabeza hueca, padeciendo tripofobia Cargaños en el cuadro como el retrato de Doria En el nuevo y de otro planeta, soy un rookie marciano Entra al área y no me siento identificado Plantillos en la entrada, varios tipos viajados Y esa manía extraña de siempre estarme estudiando Hablando del área, te falta altura en la base O para sonar en la radio el dominio de los compases Con una bisectriz tu recto lo dividí Decir con una línea, partí como así tus frases No pidas solas a Dios y a mí no me pidas que te ofrezca calma Estoy entrando en la caja pensando rock the box La base no se camina, dicen que debes flotarla Entiendo que tengas tu vida planeada pensando que eres nacional Sabiendo que toda la escena progresa y contigo no quiere avanzar Cuanto en realidad tu vergüenza creo que se puede solo comparar Con el topic cambiando de pin para probar un puto que no daba igual No es team hobby ni un oficio, el rap es más como mi esencia Nos vemos en CDMX, esta es la segunda advertencia Y aunque sé que tienes millones de competencias Pensó que eso te hacía solo un novato con el Si aún no estoy en la escena, tan solo es porque no viajo Importa más donde vives que tu maldito trabajo Yo sé que el sur siempre les importa un carajo Pero el jodís autoestima lo hice mirar hacia abajo Lo hice mirar hacia abajo Mi flow glorioso, un trazo de Picasso y un esbozo Mi tiro no es contra ti, sino Camplique como tu sponsor No tenías que prometer solo por ver a Gonzo En la final, si al final te viste más que vergonzoso Voy a ver gozo, después de cada pergazo pa' el Giorgio Es conocido por el Challenger, Rolando Calle Sendosh Podrá haber otro con mi nombre, pero nunca con mi punch Mi nombre es un kiss, letra a letra, como plastilina, amor Soy el hardcore que buba, de otro caso de Cuba Lo vuelvo adicto a mi sonido, apenas entra la aguja Dos yorkinos y hace uno, les reviento su burbuja El york que debería ir aquí, mijo, le dicen te creo bruja No eres criminal, eres un niño decente Yo el docente, transalonda, de las tres del delincuente Me tiras y me admiras, soy tu ídolo por accidente Pues no te ven ni el vecino, con el wifi en la frente Y aún te siguen preguntando por qué no eres referente La respuesta la dio el tiempo al ponerte de mi oponente Llevo diez años viendo pseudo-rappers que se vuelven haters No entienden la gravedad, por eso caen los huevos siempre Del distro hasta Yucatán en forma de huracanes Fuerza delta y baje por mi ofrenda Como el Kukulkan, lo pongo en su lugar Más líneas que Google Maps Te tocó la humillación como iniciación Del Kukuk's Clan del millón El rapper del millón Uno, dos, tres, cambie que encontró al campeón No no ves el brillo, parece sencillo Si es que un dios ves en el micro S Es mi yo del millón, el rapper del millón Uno, dos, tres, cambie que encontró al campeón No no ves el brillo, parece sencillo Si es que un dios ves en el micro S Estoy que jododuz, skills con gordo y tú Hay tanto relleno en tu pibes Estilo Gordon Blue Le dejé mi alma al clip Jove el micro, sigo mi horror Cruz, tu gente acude a mis escritos Por consejo el Popo el Bu Yo a lo Saiko, yo Fu Contra puro chiste de MC Como Juan o Dono Fu Vine a dar la cara por ti Con Mena más o menos Tres la M como es Popo B Yo el oído lastimado por tu errore Va a ser Hollywood Me evité el que le diré y deliré Liberé el delivery En un tecismo, más mezclas que le evité Del nivel que me miré Existe en mí, lo bendeciré Pues hoy gano los votos Como sacerdón de celibet Quieres dormir al velador Con el bloqueo del escritor Entre fantasmas del pasado No logras el resplandor Mejor acéptalo Eres inferior a mí Yo siento pena por ti Cuestión de orgullo como es canon Es que eso es hardcore Y lo tuyo es una farsa Mena sabrás ganarle Pero no a la amenaza Se van a preguntar ¿Quién causó esa matanza? Me llevo el crédito en FA Como tu portal de FAMSA ¿Quieres más rap del Masta? Te falta demasiado Soy la fatta Del rapa Es cupotita por tramo Date una vuelta al barril Que hoy te viste tan mi chavo Que es tu in en dirección Ya dicen ricas de dos piano Del millón El rapper del millón Uno, dos, tres Cambly que encontró al campeón No ves el brillo Parece sencillo Si es que un dios Ves en el micro Ese es mi yo del millón El rapper del millón Uno, dos, tres Cambly que encontró al campeón No ves el brillo Parece sencillo Si es que un dios Ves en el micro Soy yo Perra Perra alimentos Dio Tres 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 Gracias.